Muchas gracias. La verdad que con esta invasión de mosquitos hay que tener en cuenta algunas recomendaciones con respecto a los repelentes. Cómo hay que ponerlos, dónde, si todas las edades se pueden utilizar esos repelentes. Por eso estamos con Stephanie Viroga de Farmacología del Hospital de Clínicas para que nos dé esas recomendaciones porque es muy importante en el momento de usarlos, de usarlos bien. Buen día. ¿Cómo es la utilización de los repelentes en general? Buen día. Bueno, muchas gracias. Los repelentes son sustancias que lo que hacen es repeler la mordedura de los mosquitos. Diferentes repelentes en el medio, todos los que tenemos en nuestro país sirven para repeler todos los mosquitos, los diferentes tipos de mosquitos, el aedes también. Y acá depende de cuál estemos utilizando, ya que hay una gran variedad de repelentes que tienen diferentes sustancias y a su vez diferentes concentraciones. Y eso es lo que nos da que en algunas poblaciones usamos unos y las veces que no los ponemos. Primero, ¿qué es mejor, crema o aerosol? Bueno, no, esto es un tema de practicidad. Acá lo que importa es leer bien el prospecto, ver bien la concentración de la sustancia que tiene y tomar en cuenta las recomendaciones de ese producto de cuántas veces al día hay que ponérselos. Consideraciones generales para todos. No hay que ponérselo arriba de ropa, sino bien en piel, piel sana, evitar mucosas, las mucosas, la boca, los ojos, porque ahí es que puede generar como una reacción alérgica. Sí, hoy hablábamos, bueno, si te entras sin querer en los ojos o en la boca, bueno, enjuagarse rápidamente y listo. Sí, ponérselo siempre en piel sana, tratar de colocarlo en ambientes abiertos. Si vamos a usar, por ejemplo, el aerosol, no hacerlo en un lugar cerrado, sino poner y cubrir toda la piel con el producto. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, los niños se puede utilizar sin problema. Acá lo que importa es lo que yo les decía de las concentraciones. Por ejemplo, el DIT, que es el producto que la mayoría de los repelentes tienen en nuestro medio, viene en diferentes concentraciones. En niños, entre 2 y 12 años, podemos usar la concentración de DIT al 10% y ponerla dos veces al día, entre 2 y 12 años. Menores de 2 años, que también usamos el DIT al 10%, lo ponemos una vez al día. ¿Y menores de 6 meses los bebés? Bueno, los menores de 6 meses es discutido. Si vamos a las recomendaciones internacionales, menores de 6 meses, tanto la Sociedad Uruguaya de Pediatría como la Academia Americana de Pediatría no recomienda colocarse este tipo de sustancias en la piel a los bebés. Los grandes, ¿cuántas veces hay que ponérselo? Porque uno va a un lugar y cada tanto se pone. Bueno, esto depende de lo que les decía de las concentraciones. Si usamos a mayor concentración del producto, menos veces en el día nos lo tenemos que poner porque dura más. Más o menos podríamos decir que alrededor de los que traen concentración del ejemplo del DIT del 30%, lo podemos poner dos veces al día o hasta tres veces al día. Más de eso no aumenta el efecto contra los mosquitos y no tiene sentido ponerlo más veces seguidas. ¿Y cuánto dura? Uno se pone, pensando como en los protectores solares, ¿cuánto dura? Bueno, a diferencia del protector solar, que sí hay que ponérselo a cada rato, con esto que yo les decía, como lo usamos cada dos veces al día o cada ocho horas, es lo que dura. Máximo dura ocho horas las concentraciones alrededor del 30%. ¿Puede haber algún tipo de intoxicación si lo hacemos en un lugar cerrado, si tiramos mucho, si espera aerosol? Las intoxicaciones son poco frecuentes, ¿sí? Las intoxicaciones descritas a nivel mundial han sido intoxicaciones intencionales, por ingesta, con algún motivo de los repelentes, pero es raro que haya intoxicaciones. Si nosotros evitamos las pieles lastimadas, si evitamos las mucosas, los ojos, la boca, no hay mayor problema. Si eso pasa, lavarse con abundante agua, lo mismo si le estamos poniendo a nuestros hijos, a los niños, repelente en crema, le ponemos el spray y después le pasamos la mano, lavarnos bien las manos para evitar llevarnos la mano contaminada con repelente a la boca o ingerirlo a través de las mucosas, pero el riesgo de intoxicación es nulo mínimo. La última, con respecto a los que se colocan para el ambiente, si uno utiliza ese, ¿no tiene que ponerse en el cuerpo o pueden utilizarse las dos cosas? Bueno, son diferentes maneras de evitar la mordedura del mosquito, ¿sí? Lo importante para evitar la mordedura es porque el repelente, al estar en la piel, repele por diferentes mecanismos. Uno es que bloquea las antenas del mosquito, entonces el mosquito no puede encontrar al humano, o le bloquea las partes olfativas del mosquito, que es por donde no se nos da cuenta. Ahí seguro que evitamos la picadura. En el ambiente lo que logra es una cosa de repeler, por así decirlo, en el ambiente en el que estamos, pero son situaciones diferentes. Muchas gracias. No, por favor. Algunas recomendaciones para tener en cuenta en este verano donde hay bastante...